Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. A continuación nuestra segunda balota, es la número nueve, seguimos con nuestra tercera balota, es la número seis, y nuestra cuarta y última balota, mucha atención al número ganador, es la número dos, cincuenta y nueve, sesenta y dos, es el Chontico Millonario para hoy domingo nueve de enero de dos mil veintidós. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden los esperamos a las siete y cincuenta y nueve en el sorteo del Chontico Noche. Hasta entonces.